Impresionante, terrible el lunes y terrible por qué, porque hoy conduce Marcela Baños. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, hola a todos, disfrutando de esta noche, de este terrible lunes. Qué buena onda este lugar, la verdad que me encanta. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo, ha venido muchísima gente a pasarla bien, a disfrutar con amigos, hoy se veíamos una botella de champagne que ya está pasando, así que la gente la está pasando muy bien. Te veo bailar. Ay, sí, es que no te podés quedar chito, ¿viste? Mira, nosotros tenemos en el programa, de golpe que está bailando todo, pero acá también, no hay cámara prendida, pero está bailando. No, yo siempre bailo, siempre, en pasión también, cuando estoy al aire y cuando no también. Góntame, ¿con qué tipo de boliche te encontraste cuando viniste? Digo, es un boliche imponente, digo. Ay, no, es hermoso, aparte tiene toda una parte por arriba que vos podés recorrer y ver la pista de la parte de arriba, o sea que podés sumear todo. Y abajo tiene todo un sector de VIP también, súper cómodo, para que vengas con tus amigos, puedas relajarte, dejar tus cosas, así que pasás una noche súper linda. También veo que te sacás fotos con la gente. Obvio, pero uno viene a divertir. ¡Ré bueno! Pero uno viene a pasarla bien. ¿Viste que hay alguna gente que dice, ah, no, que no le gusta sacarte fotos, vos no? Ah, no, me encanta, yo me vengo a divertir. Contame, Marte, ¿te viene el bailando? Te viene el bailando, sí. ¿Cómo te venís preparando? Bien, estoy contenta, la verdad estoy muy contenta. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta este año, pero a disfrutarlo. ¿Tenés miedo alguno del jurado o miedo? No, no, miedo no, pero son bravos. Igual vos tenés un montón de fans que te van a estar apoyando, nosotros también. Bueno, espero que todos me hagan el aguante, gracias. Acá con Johnny Bardú, Terrible Lunes, te apoyan dos boliches, toda la gente, todos tus seguidores. Dale, dale, por favor, gracias, muchas gracias. Para empezar a ensayar, bailamos hoy acá. Dale, empezamos a bailar acá en ese Terrible Lunes. Gracias, Marte. Explotamos Terrible Lunes con Marcela Baño, dale. ¡Suscríbete al canal!